Contrataciones de bandas, solo las mejores Traigo una lotería, yo se les va a gustar A la gente del pueblo les gusta cotorrear No importa si es un niño o si es alguien mayor Le ponen sobrenombres, sea flaco o sea panso Que el buqui, que gori, que clesos, que miles Él nunca anda aburrido, tampoco el champurrao Me acuerdo del ardillo, la bota y el bañao Salivas, el chiras, el yumbo, la chula Seguimos con la rubia, también con la guangocha Me falta el tiempo rojo, por allá anda la chorra El gato, la mula, el duro, el grillo Que me paso el elote, que me siga la tuba Al ritmo de la banda, baila con sabrosura Y que se venga el tocino, el diablo viejo Que el verde es morado, el diente es la chimbol La rana y el mezclado, no sé lo que les digo En esta lotería no se escapa ninguno Bigotes, el lobo, mamilo, ojitos Gano con la comalle, yo gano con el tuercas Ahí viene la hualaca, junto con las borregas Que el siete es la zorra, la magua, el sapo Uno es el vomitado, otro es la garrapata El tabo es muy famoso, vecino del chupado Me faltó el ojo secán No es cierto, ya lo habíamos dicho Qué razón viejo Mañatillo, patas muertas Pezuña Condit La cantinera Se ponía de base Con su mucho chido Yo ya gané, güey